Diego Quevedo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, volvimos a las actividades deportivas y una actividad deportiva es el tiro también, ¿no? Sí, hemos vuelto el domingo 27, retomamos un poco la actividad de tiro, tranquilo, muy despacio, pero bueno, sí, arrancamos con leve, pero se arrancó, sí. ¿Con qué arrancaron? Empezamos con un tiro al aire libre, porque no puede ser adentro, un tiro sencillo, como para arrancar ahora, nada de movimiento, simplemente algo más que sencillo, por ahora. Contamos un poco de los protocolos que tienen. Bueno, el protocolo, nosotros ya manejamos un protocolo que es envidia de seguridad, manejo de armas. Claro, que siempre está eso. Lo adjuntamos a este protocolo, entonces es lo mismo, si no requiere el protocolo de salida, no pasa el protocolo ya de tiro. A ver, ¿cómo es eso? Explicame un poquito mejor. Claro, el manejo de armas es más que seguro tiene que ser. Sí. En este caso va a ser lo mismo, si no viene con barbijo, si no requiere su alcohol, el alcohol se le va a proveer el tiro, no hay problema, no va a poder hacer ni una etapa de tiro, lamentablemente sí tiene que volver. Tampoco puede quedar dando vuelta en el tiro. Si no, a ver, si te entendís, si la persona que quiere hacer tiro no se suscriba al protocolo de sanidad, no puede tirar. No. Bien. ¿Y ustedes tienen socios de dónde? ¿De muchos lados? Sí, el tiro en sí trabaja con un 70% de gente de afuera. Lo que ahora estamos trabajando con gente de giles, nada más que gente de giles no queremos agrandarnos. Por hecho es mi trabajo y porque hay poca gente, instructores, porque cada ocho personas necesitas un instructor. Tengo dos áreas donde lo puedo poner y ocho y ocho, necesito de instructor y en este momento estoy solo. Entonces tengo que preparar un comisario de tiro exacto para que me cuide el otro sector. El tiro da clases también, ¿no? No solamente la gente que quiere practicar, sino también tenés clases. Sí, sí, también se da clases, se enseña de todo, de manejo de arma toda, hacia esa arma blanca, lo que sea. Diego, en las otras actividades deportivas hay grupos de cinco más el instructor. ¿Cómo es en el tiro? Ocho. De ocho. Ocho más el instructor. Sí, sí. ¿Y tienen la distanciamiento? Sí, sí. Tres metros por persona. Tres metros por persona en el aire libre. Bien. ¿Qué cosas quedaron en el camino este año en el tiro federal con la pandemia? Quedaron muchas. En el 2020 iba a ser muy buena para el tiro. Habíamos arrancado muy bien, pero bueno, quedó mucho ahí, quedó todo stand-by con todo esto, ¿no? Creo que como toda persona. ¿Y como qué, por ejemplo? Contame algo que hayan quedado sin hacer. Y queríamos cambiar la entrada de tiro, la iluminación, había muchos proyectos para terminar. La cancha práctica, terminé de cerrarla. Pero bueno, no se pudo dividir la cancha. En otras épocas había torneos, que venía gente de todos lados. Sí. Torneos en sí no. Si no siempre se dio mucho tiro defensivo, gente de Buenos Aires, gente de Campidario, venía mucho, sí. Se enseñaba mucho eso. Es más, te llaman casi todos los días. Pero por ahora elegimos dejarlo un poquito de lado, acomodarnos bien. Y después sí, arrancar de vuelta. Cuando esto, a mirar que esto vaya pasando, acomodarnos nosotros, ¿no? ¿Te llaman por qué? Porque hay pocos tiros, porque estás cerca de Buenos Aires. Está cerca de Buenos Aires. Esa es la ventaja. Y la ventaja que tengo es que tengo cancha práctica, donde no muchos tiros tienen la posibilidad. ¿Qué es una cancha de práctica? Es una cancha abierta, donde el tirador se puede desplazar y tirar. No es solamente una pedana donde tirás quietito, no. Acá te vas desplazando y podés ir disparando. En una época había tiros contra movimientos, se llamaban, ¿no? Sí. Que te salían diferentes cosas y vos tenías que tirarle. ¿Eso lo pueden hacer ustedes todavía? Sí, sí se puede hacer. Se hace, sí. Se hace. Es un tiro deportivo identificando blancos. Aquí el blanco tengo que dispararle y aquí no. Che, Diego, y en algún momento las fuerzas de seguridad también entrenaban acá, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, ya me llamaron también de reentrenamiento policial para retomar. Ahora no sé cuándo el Ministerio de Seguridad le dará a ellos, pero sí, creo que se retoma y engile todo lo que va a hacer. Mirá, vos, ¿y quiénes son los que practican? ¿Policía nada más? Sí, por ahora Policía de la Provincia. También el año pasado tuvimos Federal. Ah, yo me acuerdo que venía Federal. Sí, sí, también tuvimos Federal, sí. Y eso le da un gran movimiento al tiro Federal, ¿no? Sí, por supuesto. Todo lo que sea tiro le da mucho movimiento al tiro. No tanto el tiro de precisión, sino el tiro... Hoy se maneja mucho el tiro defensivo. La gente tiene mucho miedo y cada vez peor. Imaginate vos que hay un 80% de gente armada hoy. Me da miedo lo que me decís. Te creo, pero me da un poco de miedo. Miedo, mientras esa persona esté bien preparada, no tiene por qué tener miedo. Es que el hecho es que mucha gente va y compra sin saber lo que está comprando. No, me da miedo que la gente necesite estar armada, eso también. Ah, no, no. Sí, no, seguro. Seguro. Seguro, sí. ¿Y qué se le enseña a esa gente, por ejemplo? Porque a ver, ¿cómo es la legislación? El que tiene portación de arma la puede tener en el vehículo, no la puede mantener encima. No. O tenencia. Que tiene tenencia, la puede transportar descargada. En su vehículo. En su vehículo. La munición aparte y la... O sea, la munición aparte, el cargador y la recámara vacía. Y justificar por qué la llevo en el vehículo. Ajá. Porque es una práctica de tiro, porque si tengo ese socio, un tiro federal. Bien. Su carnet, porque lo paro ahí. ¿Y usted qué hace con el arma de fuego? ¿A qué se dedica? Portación ya es portar encima el arma con condición de disparo. Pero eso tiene poca gente, la tiene la fuerza de seguridad nada más. Sí. Si hay poca gente, hay gente... No, hay gente que tiene portación. Yo, por ejemplo, tengo. ¿Civiles? Por ser instructor... Ah, vos. Sí, claro, fui instructor de la policía de la provincia, mucho tiempo, y se me dio. Pero... Nada más. Y cuando llega una persona que te pide que la destruyas para mover el juego o para defensivo, ¿qué le enseñás y...? ¿En sí? ¿Por qué te dicen que te quiere...? ¿También es por esto de la inseguridad? Sí, mucha gente. Hay gente que ya le ha pasado, gente capital, que ya ha pasado un robo, asalto a Mara Armada y no sabe qué hacer. Entonces, a ver, no debe ser nada lindo quitarle la vida a otra persona. No, claro que no. Tampoco se le enseña eso en sí. Se le enseña a neutralizar a esa persona. Bien. Si bien el disparo, en esa situación, puede entrar en cualquier lado, pero se enseña en sí, cómo te puedo explicar. Bueno, nunca le decís, la tenés que matar, ¿no? No, neutralizar. Vos neutralizalo. Claro, pero mi vinculación con las armas fue en el servicio militar, ¿no? Solamente. Pero manejar un arma es una cuestión muy peligrosa. Hay que tener mucho conocimiento y, sobre todo, una tranquilidad terrible, ¿no? Sí, sí, eso lo va adquiriendo la medida que vos vas entrenando. Por eso se entrena esto. Todo es por medio del sistema de memoria muscular. ¿Entendés? Es como llevar el cigarrillo a la boca. Vos más te entrenés, sabés lo que tenés que hacer en ese momento. Sabés dónde vas a sacar el arma, dónde la vas a tener, si la vas a llevar, si la vas a portar o no. Y sobre las situaciones que te pueden pasar, también se instruye. Sí, sí, sí. Hay muchas situaciones que te pueden pasar que vos ya sabés lo que tenés que hacer. No solamente con arma de fuego, sino también con tus mismas manos. También se enseña, también sabés defender con las manos. Defensa personal. Exacto, defensa personal. A nosotros por ahí no hay nada de patada voladora, no, pero sí es armar una persona en esa situación, también. Antes, el arma en sí es como de la fuerza. Se utiliza cuando corregó mi vida o de algún tercero, o sea, de algún familiar, ¿no? Ahí, donde vos tenés el arma, ¿sí o no? ¿Cuánta gente es la que viene de Buenos Aires? ¿Hay muchos alumnos que vienen de eso? Mirá, yo he tenido por fin de semana tal vez 15 personas de capital. ¿15 personas? Sí, sí, sí. 15 que ya están algunos medios preparados y otros que inician. ¿Y cómo llegan hasta el tiro federal? Por intermedio del Facebook, ¿entendés? De otros amigos y vienen, algunos vienen por interés o por curiosidad y se arrima y bueno, ya se queda, se aprende y se queda. ¿Se puede aprender solamente defensa personal sin tener que utilizarlo? No, se puede aprender también lo que es el tiro deportivo. ¿También? Sí, sin precisión, todo. ¿Que siempre hubo en el tiro federal? Sí, siempre fue el tiro deportivo, es más, eso se mantiene. Va un tirador, mirá, no quiero perder... ¿Se tira con aire comprimido ahora? También, sí, sí. Claro, hemos sido con Marcelo Curir ahí. Sí, exactamente. No, la actividad están todas. Sí se maneja esa actividad más que otras, pero sí están todas. Progresivamente, ¿cuánto pensás que va a estar el tiro funcionando como a full, como siempre? Yo creo que este año ya no, este año ya casi está perdido y veremos el año que viene. Ojalá se pueda retomar bien el año que viene, pero tratamos de hacerlo live por ahora para no... Es que estoy solo, mi trabajo me quita muchas horas. ¿Estás solo ahí? Estoy yo y mi señora y el instructor es lo único que estoy yo. Entonces, es como que voy, vengo y me manejo por teléfono y... Pero bueno, mis tiempos son muy pocos y los fines de semana que tengo de libre voy para el tiro. Y digo, estas obras que ustedes querían encarar este año, ¿con qué fondos se realizan? No, con los fondos que el tiro iba recaudando a medida que la gente iba ingresando el tiro. Sí, de fondo quedamos cero porque, bueno, se pagó el seguro hacia el sueldo porque no estábamos en cero. Y, bueno, de a poco fui pagando la luz y fue como... Hoy arrancamos el domingo en cero, el tiro no debe nada. Bien. Gracias a Dios y, bueno... Ahora, ¿hay una cuota social como cualquier club? Hay una cuota social, lo que pasa es que se borraron muchos. Sí. Entonces, bueno, creo que quedamos 20 personas, no, muy poco. Sí. Y si la cuota es muy baja es simplemente para ayudar al tiro, no es... Simbólico, digamos. Exactamente, es para ayudar al tiro. Nada más que eso, no se pide, se pide 100 pesos por mail y no es... Seguramente. Gracias, Diego, por esto, nos alegramos que haya vuelto el tiro. Es una institución en San Andrés de Giles, vos lo sabés muy bien, y nos alegramos que puedan volver a trabajar. No, gracias a ustedes por el reportaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!